Y bienvenidos sean a Freak Noob News En esta ocasión vamos a estar, bueno voy a estar reseñando la película de Macbeth Esta película dirigida por nada más y por nada menos que Eustin Corsell y que la verdad hizo un trabajo increíble con esta película Come, you spirits that tend on mortal thoughts Hail King the Chelby Duncan comes here tonight If we should fail We'll not fail I dare do all that may become a man Who dares do more is none La película nos narra la historia de Macbeth, este rey Wow, es que visualmente la película es increíble Maneja unos visuales que la verdad no había visto en mucho tiempo De hecho creo, bueno, comparando con la belleza de visuales de esta película de Macbeth Lo podría comparar con algunos matices que vimos en la película de Mad Max Cuando están en el desierto, que el desierto tiene, la arena tiene sus propias tonalidades Y el cielo es un azul increíble, completamente hermoso Esta película de Macbeth maneja unas tonalidades, unos colores Que la verdad merecen mucho la pena ser vistos Y Macbeth pues ya se ha adaptado muchas veces a la pantalla grande Así que, pues que tiene de nuevo esta historia Pues tiene de nuevo la manera en la que nos narran la historia Eso es lo nuevo, eso es lo novedoso Los actores, las actuaciones Michael Fassbender, que muchos recordarán como Magneto en las películas de X-Men Las nuevas Hace una de sus mejores actuaciones Lo he visto en varias películas Y creo que esta es su mejor actuación Que ha hecho en toda su historia En toda su vida cinematográfica La dirección es espectacular Todo está de cierto Todo está colocado en este filme En este filme De una manera tan, pero tan buena Que Nada sobra Nada está de más Y nos lleva a un mundo fantástico Nos lleva a un mundo Donde Nos transporta directamente Desde la butaca del cine La edad media Con una historia completamente increíble Ver la locura de Macbeth Y como se va deteriorando este personaje Y como Michael Fassbender Logra esta transición De una persona cuerda De una persona alegre Por decirlo de alguna manera Como mi dedo Este A una persona Con una demencia increíble Con tonalidades rojas Con muerte Con este tipo de cuestiones Es una delicia de película En todo sentido La recomiendo ver Si o si Aunque Hay que mencionar Que no es cine para todos De hecho la pusieron En la sala de arte Y está bien Que la pongan ahí Porque De cierta manera Es un cine Muy apreciativo O sea Esta película Es muy apreciativa Se puede llegar a sentir Muy lenta Pero por lo mismo Porque tiene tantos matices Y tanta es la belleza De esta película Que hay que apreciarla No es como ir a ver Avengers Que te dan Este acción 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 Y explosiones Y explosiones Y no puedes estar Viendo un punto fijo Porque te aburres De ver ese tipo De películas Así que Esta película Si se puede llegar A sentir lenta Las transiciones Son lentas La historia Va avanzando A su ritmo Va bien Incluso algo que Pues Gacho Un tipo Que estaba sentado A dos sillas de mi Literalmente Se estaba durmiendo Me ha tocado últimamente Que mucha gente Se duerma en las salas Del cine No sé por qué Pero bueno Al menos en esta Este tipo Se estaba durmiendo Y despertó Y prefirió salirse Así que Si puede ser Una película lenta En ese sentido Pero la verdad Es que En lo lento Y en la manera De narrar esta película Está su belleza En el guión En las actuaciones De verdad Lo que hicieron Con esta película De Macbeth Es algo Increíble La pongo en mi top 5 De películas De este año Admirable El trabajo De Michael Fassbender Y admirable El trabajo Del director Justin Korser A la hora De hacer esta película Vale mucho la pena Verla Como reitero No es cine Para todos Y a ti nada más Te gustan películas De acción Y películas De todo Rápido 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 Esta película No es para ti Porque si Se toma su tiempo Esta película Pero el guión La historia Las actuaciones Y la manera En la que está dirigida Y sobre todo El tipo de fotografía Que emplean En esta película Y efectos visuales Son Increíbles Son hermosos Yo si le doy El 10 de 10 Porque es una belleza Esta película Yo Recomiendo verla Al 100% Así que Dejenme aquí abajo En sus comentarios Si ya fueron a ver Esta película Si no la han ido a ver Que les pareció Que no les gustó De esta película Que es lo que más Les gustó De esta película Y bueno Yo soy Adri Y nos vemos En la siguiente reseña Muchas gracias Y seguimos en contacto Les recuerdo Todas mis redes sociales Están acá abajo En la cajita de descripción Y nos vemos En la siguiente reseña Gracias Totales Macbeth She'll never Vanquished be Altyaz